Música Bueno chicos, os he traído los exámenes corregidos de remate y los resultados no me gustan, eh Pablo, muy mal, muy mal no, claramente no sé qué es lo que tienes que estudiar y los resultados no son buenos y Javi, me he quedado un poco alucinado con tuyo, ahora lo verás ¿Qué te va a hacer? Que he suspendido Javi, tío, suspendido en examen de remate, si es que no fui a clase, tío, no fui a clase ¿Tú qué has sacado? A mí me han puesto aquí una nota que yo no entiendo ¿Qué has sacado? No sé, en suspensión ¿Es en suspensión? Es ok Tú sí sabes lo que es ¿Me enseñas a mí? Venga Venga, vamos para allá Hola a todos jugadores, estamos hoy aquí con Javi Garrido o Javi ¿Qué tal Javi? Muy bien ¿Qué tal Javi? Perdona Hemos visto en el examen que en suspensión es tu especialidad Yo no me esperaba esa nota, la verdad que no me esperaba, me he quedado un poco loco con la nota ¿Has visto? Yo he suspendido, necesito unas clases y creo que a más de uno detrás de la pantalla tampoco le vendrían mal ¿Nos vas a enseñar el remate en suspensión? Yo lo voy a intentar explicar de la misma forma y ya luego a ver cómo te sale A ver, esperamos que te salga bien con las técnicas que te voy a dar Si tengo un buen maestro, yo creo que soy un buen alumno A ver, se lo vamos a comprar ¿Nos enseñas la técnica? Vamos allá Yo creo que lo primero es entender desde dónde hay que partir, los movimientos Vale, a ver, lo primero yo considero que es fundamental para este golpe porque hay que medirlo muy bien Yo creo que debería ser la lectura del golpe, o sea, saber en qué momento puede hacer el remate, no puede hacerlo A mí personalmente me gusta más, por ejemplo, cuando viene la bola desde mi compañero Que busca a lo mejor el cruzado y cuando el cruzado hace un globo largo Es decir, que vuela la bola mucho y me da tiempo a venir hacia atrás, pegar al salto y poder pegarle Porque, por ejemplo, si yo estoy aquí y voleo y ahora, por ejemplo, me tira un globo a mí rápido Sobre mi cuerpo o sobre el centro o a la esquina, no pueda Entonces, o bien cuando la bola venga desde una de las dos esquinas y vaya siempre a la de mi compañero Entonces eso sería lo primero, la lectura del golpe Luego, a la hora de realizar el movimiento Yo, por ejemplo, me sale un poco mejor porque yo antes jugué un par de años al balomano Entonces, claro, si tú ves a los jugadores al balomano Cogen, fintan, a lo mejor si fintan al fuerte, pues bueno Cierran, pega dos pasos y ya saltan Entonces, claro, a mí me resulta un poco más cómodo porque Como está aquí preparado, viene la bola, ya me giro, salto y le pego Entonces, cuando va a hacer el salto, yo lo que hago normalmente es Estoy aquí plantado, veo que viene el globo, pego un par de ajustes Y luego hago uno, dos, me impulso a la izquierda y salto Siempre con la izquierda Siempre con la izquierda O sea, porque si yo vengo aquí y salto por la derecha Ya va así No, voy como descoordinado Entonces sería algo así O sea, yo estoy aquí Pego el primer paso hacia la izquierda para hacer la carrera hacia la bola Y ya pues sería Así Eso sería lo que es el salto La teoría del salto Eso La empuñadura yo uso la normal, la continental No la cambias ni un poquito No, porque cuando yo pego el remater Intento pillarla lo más arriba posible Ya que aprovecho que salto Pues gano unos pocos de centímetros Entonces eso ayuda a que cuando yo la pille arriba y le pegue plano La bola baje fuerte y que busque Siempre es importante que dé lo más arriba posible Entre los últimos Si te pega la reja ya está muerto porque te la pillan Pero en el último centímetro Claro, que dé lo más arriba posible Entonces, buscamos eso Con la empuñadura continental intentas como Siempre se dice como ponerle un tapón o una botella por arriba Entonces, pillarla lo más arriba posible Pégarla hacia abajo para que la bola vaya rápido a buscar el suelo Y que busque cerquita de la red O sea, que no bote muy al fondo Porque si no la bola no le da tiempo a levantar Entonces sería eso Y... ¿La preparación del brazo? ¿Siempre llevas la pala ya arriba? Yo por ejemplo, mira Para practicarlo yo siempre lo que hago O para enseñarlo es coger una pelota Entonces, imagínate Si yo me pongo aquí Entonces Cuidado que voy a saltar para allá Sí Entonces, yo estoy aquí Y vengo, 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 vengo Y tiro la pelota Sería eso Y ya luego la siguiente progresión sería lo mejor con la pala Pues yo vengo aquí, estoy con la pelota Me imagino que esto es la pala Y yo ya vengo aquí Y yo lo que tengo que buscar es Tener el brazo de arriba Porque si yo vengo con la pala aquí abajo Y tengo que venir aquí Y saltar Y hacer esto Pierdo mucho tiempo Entonces rápido Yo me coloco Veo que viene la bola Y ya estoy con la pala aquí arriba Eso es lo primero Y... Poco más Punto de impacto alto La pala arriba Nos impulsamos con la pieza izquierda Intentamos que pique cerca Para que luego rebote el cristal Lo más alto posible Sin dar reja Correcto Un poquito de suerte Eso siempre Y... ¿Cómo evitamos el lesionarse? ¿Cómo caes? Porque... A mí muchas veces me ayudó ¿Algún tobillo roto por ahí? No, pero el otro día salté, caí Y se me fue la pierna para adentro Y me pegué un buen susto Hay que tener también cuidado con este golpe Porque si no lo mides bien Si caes mal te puedes hacer daño Incluso con el mismo hombro Creo que me hablaba antes Si no me has comentado bien y tal Te puede doler Pero bueno, yo creo que haciéndolo con cuidado Empezando poquito a poco Yo creo que nadie se nos va a lesionar Si alguien se lesiona Que comente y que le eche la culpa A mí no Javi, ¿nos enseñas ahora con pala Cómo se remata? Venga, vamos a ver cómo me sale Pero no dislocármelo ¡Venga, vamos a ver cómo me sale! ¡Venga! ¡Venga, vamos a ver cómo me sale! Gracias por ver el video. 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 ¿Se viene o no? Estás nervioso. Va. Gracias. Vale. ¿Qué es eso? Sí, ¿eh? Sí. Se viene sorteo. Se viene sorteo, tío. O con likes. Si el video llega a 4.000 likes. Me das 4.000, tío. 4.000. Javi Garrido, desde Córdoba. Javi. Ya. No.